Vierda Acuña para hacer su nuevo tema nos va a presentar su Magnetic Love con un esmang... ¿A quién tenés ahí? ¿A quién tenés mascarado? Este es el enigmático. Es el enigmático del día. Es mi productor. Muy bien. Mi primer aliado en toda esta etapa. En realidad son muy pocas las veces que se presenta. Está siempre en su estudio, cual rata de laboratorio elaborando nuevos sonidos. Y yo siempre lo voy a visitar ahí adentro. Pero hoy lo saqué. Cada tanto lo saco a algunos lugares. Es que hoy ameritaba porque la verdad que estás presentando por primera vez tu sencillo en un canal de televisión en vivo. Tenemos para mostrar la etapa de este single. Creo que lo teníamos en algún lugar para verlo. Mientras tanto, después de la canción, mientras tanto la tenemos a Vierda Acuña ya lista. Micrófono en mano. Todos ustedes. Vamos con Magnetic Love. Más información www.acuña.org ¡Suscríbete! 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 lugares generalmente donde este tema lo integro a un DJ set me encantó, y yo soy la que está al lado de él pasando música y de golpe lo dejo en la cabina, salgo y me pongo a cantar, pero después el set sigue, así que muy pero muy bueno, bueno, esperamos el disco y cuando salga el disco te venís acá a presentarlo también, felicitaciones por todo lo lindo que te está pasando, muchas gracias gracias por haber venido con tu Magnetic Love y me voy para el otro lado que los chicos también se están moviendo los hicimos bailar a los muchachos al grupo de los seis, vamos para el otro lado mientras Johnny me sigue con el Jimmy casi me mata, me llevo puesto un cable